La Tecnológica del Choco Centro Mundial de Investigación y Docencia en Biodiversidad presenta Informes UTECHE El viernes 10 del mes de septiembre de 1999 se llevó a cabo en las instalaciones de la Ciudadela Universitaria la inauguración de la planta eléctrica que viene a suplir la gran necesidad de fluido para los cortes que habitualmente se presentan en la ciudad capital del Chocó. Bueno, la planta inicialmente surge por la necesidad que tenemos en la Universidad Tecnológica del Chocó de no interrumpir las labores académicas y también administrativas por cuanto yo estaba incidiendo en el nivel académico de nuestros estudiantes y como el propósito nuestro es tener un producto realmente competitivo y que pueda ejercer sus labores no solamente en el Chocó sino en Colombia y en el mundo. Entonces vimos con gran preocupación de que dadas las interrupciones permanentes del fluido eléctrico hacia la Ciudadela eso no nos permitiría no nos permitía realmente sacar un producto altamente competitivo por eso surge la idea de presentar un proyecto ante la Comisión Nacional de Regalías con el objeto de que se nos asignen recursos para comprar una planta eléctrica que pudiera ser un suministro alterno de energía de tal manera que cuando la energía normal para el pueblo se vaya entonces funcione automáticamente tal como sucede con el Banco de la República. Las características técnicas de esta importante planta son un grupo motor generador nueva marca F.J. Wilson de potencia 800 kilovatios 640 kilovatios voltaje 480 por 277 voltios 60 ciclos segundo trifásico tres fases factor de potencia 0.8 la planta la conforman un motor de Troy Diesel modelo 16V 92TA de 16 cilindros un generador eléctrico marca New Stanford este grupo generador es de fabricación inglesa procederte de Irlanda a Miami luego llegó a Cartagena hasta llegar a la ciudad de Quibdó tiene una garantía de 12 meses a partir del día de la instalación y 18 meses desde que llegó aquí a este país Sobre los aspectos técnicos hablamos con el doctor José Antonio Arcos él nos va a decir cuál es el funcionamiento y la capacidad que tiene esta planta Esta planta es una planta F.J. Wilson traída directamente desde Irlanda del Norte a través del concesionario de Miami esta es una planta de 800 kVA 480 voltios o sea que más o menos nos da 640 kW con un factor de potencia de 0.8 a 60 ciclos es una planta suficiente para las necesidades de la universidad y mucho más El acto inaugural de la planta eléctrica de la Universidad Tecnológica del Chocó esto se hizo con una programación bien especial Colonia y Marces todo vino el portal de surcos de dolores del bien que viva el bien que viva el surcos de dolores del bien que viva Tierra Chocuana que al pico que viva la libertad para la historia se excito una fábina inmortal Oh Dios que con tu palabra todos los santificas bendice esta planta y por la invocación de tu santísimo nombre ayuda a que funcione en su perfección con la ayuda humana y con ánimo agradecido conforme a tus mandamientos y tu voluntad por Jesucristo nuestro Señor Amén La historia dice que la Universidad Tecnológica del Chocó inició labores en medio de la oscuridad la cual solo era disipada débilmente por la tenue luz de las pocas velas que la pobreza permitía comprar tal era el deseo de superación de aquellos pioneros a quienes hoy debemos lo que ha llegado a ser nuestra institución como sexto punto como sexto punto tenemos brindis por parte del señor presidente del consejo superior de la Universidad Tecnológica del Chocó para ganarnos lo que nos corresponde baste mirar por ejemplo el puente sobre el río Yuto la red telefónica que ahora dispone el departamento del Chocó o la construcción de la ciudadela universitaria que nos permite contar con unas edificaciones más dignas de seres humanos nada de lo anterior repito nos fue regalado por lo contrario hoy nos costó por lo contrario nos costó muchísimo y mucho sufrimiento lágrimas y sangre obtener esto que a todos los colombianos perdón que a otros colombianos tan solo les hubiera costado un simple trámite de oficina Tecnológica del Chocó tiene hoy en día una infraestructura y dotación más acorde con la época que nos permite cumplir adecuadamente con las funciones académicas y administrativas igualmente hemos logrado la modernización y sistematización de todos los procesos administrativos para responder al reto de la modernidad haber dado el salto como lo dije anteriormente de la Mula Jet significa también el hecho de que hoy contemos con la conexión a internet red mundial de computadores esto le permitirá a nuestros estudiantes docentes e investigadores el acceso a cualquier tipo de información en cualquier lugar del mundo de manera inmediata y sin ningún costo hoy pues estamos dando un salto más en este constante vencimiento de obstáculos esta vez estamos superando el eterno problema de los constantes cortes diarios de energía que sufrimos con paciencia en el Chocó y que nos acarrea como todos sabemos pérdidas de todo orden nos regocijamos entonces por la puesta en marcha de esta pequeña pero manna obra porque ella significa para nosotros la remoción de un obstáculo más en nuestro camino hacia el progreso mil gracias señores la inauguración de esta planta en cualquier otra región de Colombia o en cualquier otra ciudad no es nada importante nosotros vivimos al revés cuando la energía se va media hora tan siquiera en Bogotá o en Medellín o en Cali es noticia internacional la televisión la radio de la prensa la destaca como algo peligroso y las consecuencias se ven acá donde nosotros el día que no se va la energía es cuando tenemos que sacar la noticia internacional y ni tan siquiera eso no lo publican porque no tenemos cómo llegue la información al mundo eso reviste repito la importancia de esta planta que le va a permitir a la vida misma de la universidad una normalidad en su accionar tanto académico como administrativo por eso regocijado como estamos vamos a brindar para que realmente la planta cumpla los objetivos para los cuales se compró y para los cuales estamos hoy haciendo esta inauguración brindemos todos este es un logro de las autoridades universitarias y de todo el departamento del Chocó y nos unimos porque creemos que solamente uniéndonos todos los chocuanos alrededor de unos objetivos tan nobles como este es que podemos salir adelante y nos unimos porque seguimos gestionando en conjunto con el rector y las autoridades universitarias para que también se haga la plazoleta y centro de actos de la universidad como lo hicimos la semana pasada cuando con mi firma avalé la solicitud al fondo de regalías todos y cada uno de los chocuanos debemos sentirnos orgullosos de la universidad contribuir con nuestro grano de arena para que todos los días sea más grande el de hoy señor rector es un grano de arena que parece una piedra que parece una roca que ustedes las autoridades y todo el pueblo del chocó lo recibe de muy buena manera el rector de la universidad tecnológica del chocó el doctor william murillo lópez en el acto de inauguración de la planta eléctrica de la universidad tecnológica del chocó doctor william murillo lópez hemos llegado a ese momento que todos queríamos que significa este día y esta planta para la universidad tecnológica del chocó pues la verdad que estamos muy contentos porque al final hemos logrado dar al pueblo chocuano especialmente la comunidad universitaria esto que era muy pedido y sentido por todos nosotros cual era poner en marcha esta planta eléctrica la importancia pues a la vista salta nosotros vivimos en el chocó continuos apagones y yo creo que ya hemos solucionado ese problema a través de esta planta yo creo que va a permitir entonces que no haya ninguna dificultades en el desarrollo de nuestras actividades académicas administrativas y de investigación debemos de cuidar esto para largo tiempo porque no fácilmente podemos conseguir esto en próximos años bueno algunas personas dudaron de la efectividad del funcionamiento de la planta cual fue el respaldo de la parte administrativa de los estudiantes y de la comunidad en general si la verdad es que pues hubo muchos contratiempos es un equipo que no se consigue en el país y es un equipo que está digamos armado hay que mandarla prácticamente se mandó a hacer con las especificaciones que nosotros pedíamos y eso fue el retraso pero de todas maneras pudimos cumplir finalmente al pueblo chocuano el joven William Jeffer Viva Lloreda es estudiante de derecho de la universidad tecnológica del chocó y cuenta a toda la comunidad universitaria cual es su expectativa frente a la inauguración de la planta en el día de hoy muy buenas tardes compañero verdaderamente para la comunidad estudiantil de la universidad tecnológica del chocó es un verdadero orgullo contar hoy con una planta generadora de energía como la que tenemos hoy ya que esto hace una efectiva optimización en el académico de la facultad de derecho y de todas las facultades de la universidad ya que antes cuando se daba energía pues esto iba en perjuicio del desarrollo del pensulo académico ya que tenemos que irnos de la universidad pero ya que contamos con esta obra damos gracias a los gestores de este gran proyecto que hoy se hace realidad porque esto sirve para el desarrollo académico y tanto institucional de la universidad tecnológica del chocó la misión fundamental de la universidad tecnológica del chocó es la creación conservación recuperación incremento y socialización de los valores culturales y científicos opta por privilegiar la búsqueda del desarrollo sustentable en el que el hombre sea componente de la naturaleza y se haga partícipe de su conservación y desarrollo los procesos de investigación se direccionan hacia la biodiversidad y diversidad cultural con énfasis en lo afroamericano y en lo indígena universidad tecnológica del chocó centro mundial de investigación y docencia en biodiversidad ¡hola! ¡hola!